Buenos días, os actualizo sobre la recaudación de fondos. Ahora mismo llevamos conseguido el 42%, que está muy bien, pero necesitamos llegar al importe total antes de mediados de junio. Como sabéis, estamos recaudando fondos para poder vallar al santuario y llevarnos a los habitantes del santuario. Y queremos hacerlo lo antes posible por varios motivos. El principal es que ellos no están bien aquí. Su calidad de vida, como sabéis, se reduzco considerablemente cuando nos desahuciaron de la mitad de la finca. Llega el verano, aquí hay una gran concentración de animales, no hay una brisna de hierba, hace muchísimo calor. No hay prácticamente árboles donde se puedan meter debajo los animales. Y a mí, sinceramente, se me rompe el corazón que después de 13 años, yo sé que siempre decís, bueno, hacemos lo que se puede, tal. Pero a mí se me rompe el corazón que después de 13 años trabajando por ellos, o sea, no podamos darles, está claro que va a llegar, pero no podamos darles las condiciones dignas que se merecen. El otro día se murió princesa y mi dolor es no haber podido darle esas condiciones dignas, a pesar de haberle dado todo el amor que podía. O sea, que por favor, os lo pido por favor, sobre todo no por mí, no por mí, sino por ellos, por todos los que están aquí. Vamos a seguir recaudando para tener lo antes posible ese dinero y que puedan empezar a construir lo antes posible ese vallado y que los animales que aquí están ahora vayan a un paraíso precioso, que no tiene nada absolutamente de ver con esto, que está lleno de hierbas, está lleno de flores, está lleno de árboles, para que puedan disfrutarlo. Porque son animales que les queda muy poquito, como avellano, son animales que en cualquier momento pueden partir. Y creo que se lo debemos. Yo se lo debemos, por lo menos. Y os doy las gracias a todas las personas que habéis donado. Y que nos queda un poquitín más de la mitad, pero prácticamente la mitad está conseguida.